Es lo más reciente de Silverado Vienen el disco más firmes que nunca Y es lo nuevo concepto de Silverado ¿Ok? Eso se llama Entre Cadenas, compadre No cortame el pasto, la van a romper sin resocar Es lo que dice mi linda esposa Cuando yo vengo de trabajar Ella sentada viendo la tele Con bolsinas para cagar Papitas fritas y chocolate Que me necesita pa' adelgazar Entre cadenas estoy mi amigo Entre cadenas voy a llorar Porque ella dice que está cansada Que no ha dormido y flora Aún mi noche mientras se duerme Porque temprano voy a charmear Porque ella dice que está cansada Que no ha dormido y flora rocar Que no ha dormido y flora roca Vivirás el tr information Que no ha dormido y flora roca ¡ Satan, iams! ¿Cómo te llevo laика? ¿Cómo te llevo laura roca porque es algo así? ¿De acuerdo? Ya se regrese de tu trabajo, me trae yogur con pan integral Jamón de puerco y una lechuga, porque la dieta voy a empezar Y que la estufa lava los trastes, lávame el carro sin rezongar Y saca el perro y déjalo afuera, porque mañana viene mamá Entre cadenas estoy mi amigo, entre cadenas voy a llorar Porque no aguanto ni su ronquido y aparte de eso huele muy mal Bajo mi noche mientras se duerme, porque temprano voy a echar de mía Porque ella dice que está cansada, que no ha dormido y fui a romper A ver, eh, eh Con todo el poder De la plata pura, de la música norteña Silverado Ay Y 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